¡Yeah! ¡Ay, no más! ¡Yeah! ¡Bom, bom, 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 el carbonero ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! Dame acá mi saco, sujétame el mandado Que este carbonero me tiene ya cansado ¡Bom, bom, carbonero! ¡Bom, bom, bom! Yo soy sonero, ¡Bom, bom! Soy santiaguero, ¡Bom, bom! San pedricero, ¡Bom, bom! Hago hechicero, ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bujero! ¡Ay! ¡Bom, bom! ¡Súbele, jaja más! ¡Llévale la guillín! ¡Ay! ¡Bom, bom, bom, bom! Carbonero, ¡Bom, bom! Soy hechicero, ¡Bom, bom! Rango brujero, ¡Bom, bom! Soy santiaguero, ¡Bom, bom! San pedricero, ¡Bom, bom! Oye, carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que por qué seguir y que mis sueñas, ¡Ay! ¡Gracias!